El proceso de creación. Bueno, tienes la ventaja de que en un personaje que aparte del guión de la película, también está en la novela, en la trilogía, pues tiene mucha información de este personaje. Básicamente, creo yo que es el aproximarse a todo lo que puedas, meterte en la piel, meterte en la cabeza de tu personaje, a ver qué le ocurre, cómo está, qué momento vital está pasando, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, sus ambiciones, sus deseos, intentar tener eso muy claro, acercarte a ello, intentar vivirlo y además imbuirte ya en la propia historia de qué le supone a ese personaje lo que le está ocurriendo, tanto en la investigación del caso como con la relación con sus compañeros de trabajo, especialmente con Amaya Salazar, en este caso también con Flora, y definir muy claramente qué relación tiene con cada uno, cómo va evolucionando esa relación, cómo va evolucionando básicamente él también, en este caso mi personaje, cómo va creciendo por dentro o cómo se está descomponiendo también. Bueno, intentar entender eso y el proceso de creación se va haciendo día a día también a medida que vas rodando con las implicaciones, claro, de Fernando, en este caso de director, ¿no?, que te va ayudando y te va guiando, pero bueno, es muy intuitivo, básicamente es un trabajo de intuición y de imaginación, la del actor, ¿no?, a la hora de ponerse en la piel de un personaje. Pues en mi caso parecido también a francés, es la ventaja efectivamente es que tienes mucho material, ¿no?, con las tres novelas de Dolores Redondo, en este caso, donde el personaje está, lógicamente, luego a la hora de la adaptación hay muchas cosas que se pueden quedar fuera del personaje, pero que sirven desde luego como elementos para poder trabajar sobre ellos, ¿no? Muy, muy importante también cuál es la idea que tiene el director, porque seguramente si ese material lo cogiera un director diferente tal vez hubiera hecho una película diferente, entonces en este caso Fernando la pauta que teníamos era que quería hacer una película sobre mujeres, sobre el drama de estas mujeres y luego particularmente con Flora a mí me interesaba muchísimo investigar la capacidad de manipulación, el mal en las mujeres, la capacidad de violencia, es decir, es verdad que son características habituales más de personajes masculinos y en este caso, por suerte, los personajes femeninos están ahí, ¿no?, y están manejándose con ese tipo de cosas. Luego, con Flora a mí me interesaba muchísimo trabajar el ambiente en el que estas mujeres viven, ¿no? En el caso de Flora no es la dueña, pero sí desde luego es la jefa del obrador, ¿no?, de Mantecada de Salazar, viviendo en un pueblo que es Elizondo, en un ambiente muy cerrado, muy determinado, con un matriarcado claramente marcado y en ese sentido sí que a mí me ha ayudado muchísimo el tiempo que hemos estado allí, ¿no?, respirar un poco cómo son las mujeres de allí, cómo es, qué es caminar por las calles de Elizondo, qué luz, qué ambiente hay, qué se respira. La naturaleza es, en el Valle del Bastán la naturaleza está muy cerca de las personas, eso les confiere un carácter muy determinado y muy marcado y yo trabajaba básicamente con una pauta que se repite, una frase que Dolores Redundo repite bastantes veces en la novela, que es que las mujeres del Valle del Bastán hacen lo que tienen que hacer. Y para mí era un leifmotiv de Flora, ¿no?, donde muchas de las cosas que aparentemente podríamos no solamente no entender, sino no comulgar con ellos, sin embargo, ahí sí que está muy bien marcado, ¿no?, hacer lo que tiene que hacer, más allá de que sea bueno o sea malo, ¿no?, de su obligación. Hombre, tiene un pulso, Fernando, magnífico, es intenso, es un tipo que tiene muy claro lo que quiere contar, cómo lo quiere contar, eso está, esto se ve enseguida, es alguien que ves clarísimamente por dónde, que tiene muy amarrados los códigos y los parámetros que va a utilizar en su película y eso ayuda mucho a saber exactamente lo que quiere el director y cómo quiere contarlo. Entonces es un hombre además muy intenso en el rodaje y que lo vive, realmente es apasionado, de ese trabajo, vive mucho el rodaje y el trabajo con los actores también, no solamente la planificación de planos y toda la cuestión narrativa y técnica, sino el trabajo con los actores. Es básico también, es una película de personajes como esta, que es de atmósfera y ambiente, pero es muy de personajes, que además hay muchos, y todos con sus características, ¿no? Y Fernando, bueno, sintió que le apasiona trabajar con los actores y los matices interpretativos, ¿no? Eso, bueno, para cualquier actor es muy bueno, estar siempre con esa conexión, momento a momento con el director, ¿no? Sí, yo creo que poco más se puede añadir, efectivamente es muy movido, es muy nervioso, pide mucho, es muy exigente, no se conforma fácilmente, ¿no? Quiere, siempre quiere más. Es perfeccionista. Sí, es muy perfeccionista. Y es verdad que eso también te coloca en un punto de autoexigencia grande, ¿no? También. Una de las ventajas que tenemos en esta película, pues, es traer, pues, para mí ha sido un lujo poder trabajar con Frances, ¿no? Es un actor al que admiro, con el que nunca habíamos coincidido, es verdad, ¿no? Pero a mí me... Lo mismo. Te da, y con Marta, por ejemplo, Marta yo la conozco, y la conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestros personajes, que son dos personajes que están rozando el odio continuamente, ¿no? Yo trabajaba desde todo el cariño que siento por Marta, ¿no? Como Elvira y Marta. Entonces, desde ahí, como los extremos se juntan, era más fácil llevar, marcar un poco más al odio, ¿no? En ese sentido, siempre es... En el caso de Flora, es un personaje que conllevaba cierto riesgo, y ahí sabes lo que está comentando Frances. La ventaja es que tienes un director que sabes que te puedes tirar a la piscina, ¿no? Porque él va a saber recogerlo, va a saber medirlo, va a saber subir, bajar. Y luego es un director, por lo que yo había visto en todas sus otras películas, a mí me parece que rueda maravillosamente. Pero además tiene muy, muy buena capacidad de montaje. Entonces, había muchas cosas que igual nosotros, yo, por lo menos como actriz, decía, bueno, pero la secuencia esta, según la hemos rodado, no está completa, no es perfecta. Pero al mismo tiempo confiaba mucho porque decía, bueno, pero hay un tío que sabe montar de la puñeta, con lo cual el puzzle va a acabar dando buen resultado, ¿no? Eso siempre es una ventaja, indudablemente. Gracias. 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 Gracias.